Cuando llegamos al gobierno, cuando llegamos a dirigir con la visita, nos encontramos con un problema que estamos tratando de enfrentar nosotros con la visita, que fue el asunto de la transmisión vertical, es decir, la transmisión de la madre al niño. Se había iniciado un protocolo y se había demostrado en el hospital de Los Minas que se podía evitar la transmisión de la madre infectada al niño y habíamos encontrado que se había caído ese programa. Pues nosotros estamos haciendo esfuerzo con las sociedades especializadas y hemos encargado a la doctora Muñoz, con amplio conocimiento de lo mismo, para que trabaje en ese sentido y con la sociedad de autenticia podamos poner en marcha un proyecto que nos asegure caminar hacia la reducción de la transmisión material infantil del SIDA.